Hoy hablamos sobre el estado de Arizona, donde los legisladores republicanos bloquearon la iniciativa demócrata para derogar una ley de 1864 que prohíbe casi por completo el aborto en el estado. La medida fue impulsada un día después de que la Corte Suprema de Arizona ratificara la ley, que tiene 160 años de antigüedad y fue aprobada antes de que Arizona se convirtiera en estado y antes de que las mujeres pudieran votar. La vicepresidenta Kamala Harris visitará el viernes la ciudad de Tucson en el marco de su gira denominada Lucha por las Libertades Reproductivas. La Corte de Arizona emitió el fallo un día después de que el candidato a presidencia al republicano Donald Trump dijera que la legislación sobre el aborto debería ser definida por cada estado. La fiscal general de Arizona, Chris Mays, ha dicho que no procesará mujeres o personal médico en virtud de lo que llamó una ley draconiana. También dijo que está recurriendo a los fiscales generales de los estados circundantes para garantizar que las personas embarazadas puedan cruzar la frontera a estados donde abortar es seguro y legal. Para más información nos acompaña en Tucson, Arizona, Alejandra Pablos, organizadora comunitaria a favor de la justicia reproductiva, quien fue señalada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE por su activismo y enfrentó procesos de deportación durante más de una década. Gracias por acompañarnos. Para comenzar, ¿cómo ha respondido la población de Arizona a esta ley instaurada hace 160 años que ha sido restablecida y que si no sucede nada más entrará en vigencia en unas semanas? Buenos días, gracias Amy, Democracy Now! por tenerme aquí. Mi experiencia como una persona que es una organizadora comunitaria en Arizona, hemos luchado mucho contra el estigma, contra el aborto. Ahorita, la verdad, no estamos sorprendidos de lo que pasó. Ya esperábamos que algo así pasara. Por eso hay una iniciativa, como contestó Chris, una iniciativa para votar y poner una constitución que haga, que proteja el aborto hasta 22 semanas. Pero de todos modos no es suficiente. Creo que ahorita dice Chris Hayes que no va a condenar a nadie. Nosotros no podemos creer en la policía ahorita. Nosotros no podemos creer en la policía cuando en Arizona han criminalizado a muchas personas. Esta restricción solo va a abrir la oportunidad que nos investiguen. Que nos vigilen más de lo que ya han hecho. Tiene mucho dinero la policía en Arizona, pero no tenemos inversión en las comunidades que necesitan este cuidado, que necesitamos cuidado de salud universal, ingreso universal. Creo que tenemos un problema muy grande. Estamos condenando esta decisión y vamos a continuar a organizar y apoyar a personas que necesitan abortar. Por cualquier razón, nosotros sabemos que personas jóvenes, personas de color, indígenas, negras, trabajadoras, inmigrantes, necesitan tener la oportunidad de hacer decisiones sobre sus cuerpos sin que ninguna persona que no nos conoce, que no pueda abortar, está haciendo estas leyes contra nosotros. Nosotros sabemos en Arizona que queremos que personas tengan ese cuidado. Y las personas que están haciendo estas leyes nos miran como nosotros. No tienen nuestras experiencias. La Corte Suprema no cuida de abortos. Nosotros cuidamos de abortos. Y así que para nosotros no fue una sorpresa. Vamos a continuar peleando la supremacía de esta ley, que es un tema racial. Para nosotros aquí en Arizona sabemos que personas de color son las más impactadas, que ya habíamos vivido bajo este estrés. Roe v. Wade nunca fue suficiente. Nosotros estamos peleando por este cuidado libre, accesible, gratuito para todas las personas en Arizona y nacionalmente. Y universal, esta lucha está pasando en todas las Américas porque es del estigma de la supremacía blanca que quiere dominar y forzar a las personas que aborten o forzarlas a que tengan hijos. Permítame preguntarle sobre el referéndum que ya está en marcha, incluso desde antes de que la Suprema Corte del Estado fallara al respecto. Cuatro de los siete jueces de la Corte Suprema, todos nombrados por el ex gobernador republicano Ducey, firmaron esto. Pero la gente ha trabajado durante mucho tiempo para impulsar un referéndum en noviembre que consagraría el derecho al aborto en la Constitución de Arizona. Ya han conseguido medio millón de firmas y apuntan a tener un millón para julio. ¿Puede hablar de esta campaña? Sí, claro. Creo que este esfuerzo de esta iniciativa para esta enmienda que se va a votar en noviembre es muy importante para que las personas puedan empezarse a activar. Las campañas electorales son una forma muy emocionada, abierta, para que las personas empiecen a organizar. Creo que es muy importante que las personas voten por esto, pero como yo pienso que no es suficiente que esté en la Constitución, que nomás tengamos aborto hasta los 22 semanas. Es muy importante pensar en las personas que no alcanzan a tener abortos tempranos y tienen que tenerlos a término más tarde. Es muy importante que no criminalicemos ni prohíbamos a nadie a tener un aborto. No importa las semanas, no importa el tiempo de gesticional. Entonces, es muy importante que las personas se activen. Quiero que todos voten por esa iniciativa, pero tenemos que continuar a luchar por el estigma y normalizar que el aborto es parte de nuestra salud. Tenemos mucho que normalizar en nuestras familias, conversaciones en nuestras escuelas, conversaciones en nuestras iglesias. El trabajo apenas va a empezar para las personas en Arizona y en todos los estados donde se está restringiendo y dominando una ley suprema. Alejandra, ¿puede explicar por qué las personas indocumentadas de Arizona tienen más probabilidades de encontrar dificultades para cruzar las fronteras estatales para obtener acceso a un aborto? Sí, es muy importante hablar de que hablamos mucho de que tenemos el Fondo de Arizona que apoya a personas que viajen y les da dinero financiero para que vayan a otros estados a viajar, pero no es la realidad para todas las personas. Hay mucha gente aquí en Arizona y en todos los Estados Unidos que no viajan por el miedo de estos chequeos de ICE, estos border checkpoints, son puntos de vigilancia de inmigración y hay tanto miedo de estas colaboraciones con la policía que muchas personas no viajan. Ya estamos forzando a personas que estén embarazadas que no deben de estar embarazadas. También esta restricción es para las personas que quieren tener sus embarazos y también no pueden porque no pueden tener abortos si son temas medicales que tienen que terminar su embarazo. Así que es muy desafortunadamente que muchas personas no van a poder viajar. Vamos a forzar a personas y ahí sí empieza el círculo de separación de familia. Creamos a personas desesperadas, creamos comunidades desesperadas y muchas veces son personas migrantes que no hablan en inglés y en Estados Unidos somos un lugar nacional donde no todos hablamos inglés, no todos somos personas blancas y así que estas personas están siendo empujadas hacia los márgenes hasta más. La decisión de la Corte Suprema de Arizona del 9 de abril invalida una decisión anterior de un tribunal inferior que decía que no se puede imputar al personal médico por realizar abortos en las primeras 15 semanas de embarazo, pero ahora ese personal médico puede ir a prisión por realizar el procedimiento. Esta ley prohíbe el aborto incluso en casos de violación o incesto o solo lo permite si la vida de la persona embarazada está en riesgo. Alejandra, ¿qué significa esto para el personal de la salud en Arizona? Es muy triste saber que las personas que cuidan de los abortos, las personas que tienen clínicas y que hacen este trabajo que siempre ha sido, tiene estigma, siempre ha sido un cuidado de salud que no se debe de ofrecer y las personas que nos han enseñado tanto amor a nosotros como pacientes que hemos abortado, esto es muy triste para nosotros, no queremos ver a nuestros doctores o a personas que cuidan del aborto en las cárceles. Es muy importante cuidar y proteger a los proveedores ahorita. Tenemos a mujeres que son doctoras negras, una de las doctoras que tiene una clínica independiente y que también es abogante, que ahorita mismo tiene que cuidarse ella misma para no ir a la prisión. O sea, doctores no fueron a la escuela para ir a prisión, entendemos esto, pero también es un momento que tenemos que cuidarnos de la policía todos. No sabemos qué va a hacer la procuradora, no sabemos cómo se va a armar la policía contra personas que tienen abortos. Eso no nomás se va a llenar las cárceles de proveedores, pero de gente embarazada y gente que van a ser forzadas en abortar también. Quiero preguntarle sobre la vicepresidenta Kamala Harris. Ella visitará el 12 de abril su ciudad, Tucson, para hablar a favor del derecho al aborto. Si usted pudiera hablar con ella, ¿qué le diría? Ay, no. Kamala Harris no ha hablado de nada de los temas que nos importan a las personas de color y ahora porque es un tema y es un año de elección, quiere venir a hablar a Tucson con nosotros de este tema. Todos estos cuatro años no hemos visto la abogacía de Kamala Harris. Ella viene de ser policía, viene de enseñarnos que la verdad ella prefiere encarcelar a las personas que apoyarlas. Yo no he escuchado ningún apoyo, no ha venido a ver lo que está pasando en la frontera. Yo estoy en solidaridad y personas como yo estamos en solidaridad con las mujeres y familias desde Palestina, que no se ha hecho nada, así que no vengan a pedir nuestro apoyo ahorita porque hay un año de elección. Estoy muy, muy decepcionada con el liderazgo de Kamala Harris y no estoy interesada en juntarme con ella, pero para las personas que sí se junten con ella, por favor, tenemos que demandar que haga más de lo que está haciendo, que no nos venda mentiras y promesas quebradas. Necesitamos más apoyo de la presidencia y que ellos cambien la narración en lo que significa fundir a nuestras comunidades, no fundir genocidia, no fundir el militario en la frontera, no fundir la policía, pero apoyar a personas que necesitan cuidado, ingreso básico, salud básica, inversión en nuestras comunidades, apoyo a las que están viniendo los refugiados. Ahorita Biden y Kamala Harris no están haciendo nada para apoyar a las personas que están migrando por las políticas de los Estados Unidos. Así que no nos pueden distraer con esto, Kamala Harris, les vamos a pedir que hablen del genocidio, vamos a pedirles que hagan más contra las fuerzas policiales y que no nos distraigan. Por último, Alejandra, usted es activista por los derechos de los inmigrantes y vive en Tucson, cerca de la frontera, pero también es activista por los derechos reproductivos. Usted dice que las autoridades de inmigración la han señalado debido a su trabajo por la justicia reproductiva. ¿Qué la motivó a convertirse en activista comunitaria a favor de los derechos reproductivos? Claro que sí, y gracias por esa pregunta. Creo que esta es la razón por la que yo organizo es porque existe la migra y existe la detención, existe el encarcelamiento y la policía. Yo me convertí en una vocera y organizadora comunitaria. ¿Por qué me encarcelaron y me quisieron deportar? Y dije yo, no me van a deportar. Yo aquí escogí estar. Estas son mis tierras que mis familias han migrado todas nuestras vidas y nuestro lineaje. Entonces, esta deportación fue lo que me activó a mí. Me ayudó a entender qué es lo que estaba pasando, que estábamos peleando algo más grande, la supremacía blanca, que está metiéndose en nuestros cuerpos con sus leyes, quitándonos el derecho a nosotros de cuidarnos a nosotros mismas, encarcelándonos, separando nuestras familias. Y esta es una de las cosas que muchas personas no quieren tener hijos. ¿Cómo vamos a crear familias cuando no tenemos trabajos que nos pagan salario, salario donde podemos vivir y crear familias? Tenemos, vivimos en un estado donde no tenemos educación como un derecho. Estamos en deuda por la educación. No hay trabajos para personas, no hay caminos para la ciudadanía, para poder tener las cosas básicas, porque si no tienes ciudadanía aquí, te van a encarcelar. Así que es para mí fue un, me desperté tanto cuando me encarcelaron porque yo era residente legal, pero siempre entendí que no había inversión en mí como una persona migrante, de color, hija de madre soltera, ¿no? Mujer que es vocera, que habla y defiende sus derechos. Fui criminalizada y continuo ser vigilada y criminalizada porque tengo estas ideas y estas creencias que necesitamos las cosas que estamos luchando, que son cuidado, amor, comida, vivienda, ¿no? Que pare invertir en el militario y porque hablo esas cosas que es la verdad. Me quieren callar, me quieren deportar y no lo vamos a hacer. Estamos juntándonos, somos más nosotros que ellos y este trabajo se trata de organizar a familias, de organizar a personas que compartamos nuestras historias y que no nos dé vergüenza porque todos estamos siendo criminalizados y vigilados y tenemos que resistir. Alejandra Pablo, queremos agradecerle por acompañarnos. Activista comunitaria por la justicia reproductiva y escritora, residente en Tucson, Arizona. Para una cobertura más amplia sobre la ley de 1864 que ha sido restablecida por la Corte Suprema de Arizona, puede ver nuestras entrevistas en inglés con Alejandra y otras invitadas en democracynow.org. Soy Amy Goodman con Armin Sheik.